Atención farándula, el divino de Cuba se complace en invitarlos a asistir a nuestro primer domingo de trabajo. A partir del próximo 22 de septiembre nos encontraremos en la bien conocida discoteca Ipanema del Copacabana, un hotel situado junto al mar. Avenida Primera, número 4404, entre 44 y 46, Miramar Playa, muy cerca del acuario, a una cuadra del balneario universitario. 13 UC para cubanos y cubanas, 5 los extranjeros. Comenzamos a partir de las 10 de la noche y hasta las 5 de la mañana. Lugar con wifi, billar, VIP, guardabolsos, dos barras, cervezas nacionales 1.50 y las importadas 2.50 y muchas otras sorpresas. Ya lo sabes, domingo 22 de septiembre, el divino de Cuba en la discoteca Ipanema.